Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Alex Moreno lleva varias temporadas siendo uno de los jugadores más destacados del Real Betis. Desde que llegó al conjunto verde y blanco en 2019, previo pago de 7 millones de euros al Rayo Vallecano, el jugador no ha parado de crecer bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. De hecho, su valor de mercado se ha multiplicado desde entonces, siendo ahora uno de los más valiosos de la plantilla. Actualmente, Alex Moreno está valorado en 18 millones de euros. Este valor hizo que el futbolista estuviera disponible en el mercado, pues el Real Betis necesitaba ingresos para inscribir a los jugadores renovados y a los recién llegados y no querían prescindir de los Guido Rodríguez, Fekir y compañía. Aunque ojo, porque hay algunos medios que indican que Alex Moreno podría estar cerca de abandonar el Real Betis, y es que debido a las buenas campañas que había protagonizado, varios fueron los equipos que llamaron a su puerta. Pero el que más fuerte lo hizo fue el Nottingham Forest, club histórico inglés que acababa de regresar a la Premier League, y la oferta que puso sobre la mesa parecía convencer a todas las partes involucradas. Hablamos, de hecho, de ello en el canal en su momento, en verano. El Real Betis iba a percibir una importante cantidad de dinero mientras el jugador iba a aumentar su salario. Sin embargo, cuando todo parecía acordado, el propio jugador informó que, de acuerdo con el club verde y blanco, había decidido continuar en el Benito Villamarín, donde es muy feliz. Una carta, por cierto, preciosa, la que hizo Alex Moreno, y hablamos también de ello en su momento. Aún así, siguen los problemas económicos en el Real Betis, y siguen los rumores de salida de Alex Moreno del Real Betis, un Real Betis que estaría trabajando en su sustituto. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a balón de oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues lo dicho, los problemas económicos del Real Betis no han desaparecido, y no se puede descartar su salida en el mercado de verano de 2023. Si esto se produjera, el conjunto verde y blanco tiene claro quién será su relevo. Este futbolista no será otro que a Quieme, quien ya había estado en el radar del club. Por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad en clave Real Betis, motivo además para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Pues de hecho, el pasado domingo siguieron muy de cerca al actual jugador de la Unión Deportiva Almería que visitó, el Benito Villamarín. El lateral zurdo de 24 años, hay que decir que no tuvo su mejor partido, pero su calidad está fuera de toda duda. Es por eso que se prevé que próximamente actará un nuevo salto en su carrera, pues el conjunto almeriense comienza a quedarse pequeño a un futbolista que ha pasado por la cantera del FC Barcelona. Va cogiendo experiencia en primera división, es un jugador que ofensivamente a mí personalmente me gusta, que defensivamente es cierto que tiene carencias, pero que en el Real Betis con Pellegrini puede crecer una barbaridad. Pero tu opinión me importa muchísimo y me gustaría saber qué opinas. ¿Darías salida a Alex Moreno para que llegara Sergio Aquieme al Real Betis? Lo dicho, te leo en los comentarios porque me importa muchísimo tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Real Betis, que sepas que tanto en la descripción de este vídeo como en un comentario fijado vas a poder adquirir varios de ellos. Si te decides a comprar alguno de ellos, estarás colaborando indirectamente con el canal. Y si no, que sepas que estoy igualmente encantado de que hayas llegado aquí hasta el final. Muchísimas gracias, como siempre, por seguirnos.